que se noten los burritos y la hamburguesa escucha hermano la canción de la alegría el canto alegre del que espera un nuevo día ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos y esas manos arriba si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos si es que no encuentras la alegría en esta tierra buscan, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos gloria a Dios aquí ya todos se conocen ¿no? preséntense por favor con el hermano que tiene a un lado dígale cómo se llama por favor denle la bienvenida ándale, no sea tímido, ándale, eso yo solo quiero mirar los campos yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solita yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo solo quiero un viento fuerte llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto voy a pescar y en el trayecto voy a pescar para dividir y luego al arribar quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar ahora les quiero pedir un favor yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero amor siempre en esta vida sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero, es una oración fuerte Atrás no se oye Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte A ver, puros varones Yo quiero Mujeres, yo quiero Mujeres, yo quiero Mujeres, otra vez Yo quiero Tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Gloria a Dios Gloria a Dios, pueden tomar asiento por favor Yo estoy bien contenta de saludarlos De estar aquí para los que no me conocen, mi nombre es Yesenia Flores Y para los que me conocen, ¿qué creen? Pues me llamo igual, no ha habido ningún cambio Yo nací en la Ciudad de México hace Pues nací, ¿no? Eso es lo importante Tuve mi encuentro con Dios hace 33 años en un retiro carismático en Guadalajara Siempre fui cantante Toda mi vida, desde chiquititita, desde pequeña Y ahí comencé cantando con mi mamá A lo mejor usted conoce a mi mamá, se llama Chelo La que canta dos gotas de agua y que sacrificio, esa es mi mamá Y cuando yo cantaba con ella, mi nombre fue Jenny Fui la niña de la mochila azul Si el aplauso es para mi mamá, está bien Pero si es para Dios, está muy poquito Gloria a Dios Gloria a Dios En estos largos años de vida que el Señor me ha regalado Pues he aprendido a disfrutar el día de hoy como el único que tengo Yo no puedo venir cargando con cosas del pasado Porque el Señor ya me sanó, el Señor me perdonó Yo no puedo estar rescindiendo con corajes y con celos Porque nomás pierdo tiempo Y el tiempo no es mío, el tiempo es de Dios Así que si yo pierdo el tiempo de Dios, soy un ratero, una ladrona Y es un pecado, no robarás, dice uno de los mandamientos Así que yo te invito a que hoy, si todavía te cae algún dolorcito Que quieres seguir cargando Yo te invito a que no te quejes del piquete de hormigas Sino que te hagas a un lado del hormiguero Es lo que te pido hoy Vamos a confiar en Dios, vamos a entregarle todo a Dios Y este canto se llama Un día a la vez, te lo sabes ¿Lo cantan conmigo? Es una oración Así que si te traicionaron, te hirieron, te dañaron Si se volvieron a ti en la escuela, hay que perdonar Así que vamos a pedirle al Señor Que nos dé la fuerza ¿Les parece bien? Vamos todos Necesitada Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino ¿Qué debo seguir Señor, por mi bien Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez ¿Tienes ganas de ser feliz? ¿Tienes ganas de respirar sin que te duela? La respuesta se llama Jesucristo Él está tocando a tu puerta De ti depende Si el Señor entra a habitar en tu corazón Esa es tu decisión Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y tanta maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Aquí todos somos misericordiosos Ay, qué buenos somos todos, ¿verdad? Híjole, Señor, qué chulada de hijos hiciste de veras No, no somos misericordiosos Así que hoy le pido un favor Misericordia es ayudar Dar de comer Dar de beber No solamente al que está en la calle Sino también al que vive con uno Esa es misericordia Así que mujeres Hoy llegan Maravilloso congreso a sus casas Y viven con sus esposos Les pido un favor Háganle piojito al marido Sobrele la espalda O los pies Eso es misericordia Están muy cansados Ellos no se desquitan con nadie Ellos no hablan con nadie Pobrecitos Siempre están callados Así que hay que consentir al viejo ¿Verdad? Así que si usted puede una vez ser misericordiosa Y abrazar a su marido de una vez aprovechando Ándele, abrace Si vino con su esposo, ándele Marido, déjese agarrarle a su mujer Eso, qué bonito Esa es misericordia Esa es misericordia Ahora, varones Si ustedes quieren ser misericordiosos No abracen a la esposa No la abracen Cuando lleguen a la casa Si nos hacen favor de lavar los platos Por favor, de la mañana Esa es misericordia Y estos son consejos Ahí se llama este canto Y habla de las obras de misericordia Así que ¿Por qué soltaron al viejo? Yo no dije que no lo abrazaran, ándele Esa es misericordia No niegues agua al sediento Ni el perdón Al moribundo No niegues pan al hambriento Y tendrás Dicha en el mundo No siembres mala semilla Donde tienes tierra buena ¿Por qué tendrás de cosecha Solo abrojos Solo penas No dejes camino ancho Por buscar una vena Ni quieras subir muy alto Si no tienes escalera Y otra obra de misericordia Para los jóvenes es Disculpar a tu mamá Porque te trajo a fuerza Has de amar a todo el mundo Porque Dios así lo ordena Perdonar a quien te ofende Te dará la dicha plena No siembres mala semilla No siembres mala semilla Donde tienes tierra buena ¿Por qué tendrás de cosecha Solo abrojos Solo penas No dejes camino ancho Por tomar una vereda Ni quieras subir muy alto Si no tienes escalera De aquí vas a salir Completamente renovado Contento Enamorado de Dios Que es lo principal Y entonces A lo mejor te vas a preguntar Saliendo de aquí ¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué vine yo a este mundo? Algunos quizá van a decir Quiero ser sacerdote Después de escuchar A nuestros grandes sacerdotes hoy Quizá alguien va a decir Hoy quiero ser religiosa Quizá otra persona va a decir Me quiero casar Quizá otro va a decir No me caso No lo sé No sé cuál es tu vocación Lo que sí sé Es que todos venimos a lo mismo Venimos a servir No a ser servidos Yo te invito Que este canto Que se llama La misionera Lo apliques a tu vida Y que todos los días Cuando laves platos O vayas en el camino De tráfico Lo dediques a Dios Y bendigas al que se te atraviesa Al que ensucia el plato Así que yo creo que este canto Te lo sabes Señor Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón Te doy mi corazón sincero Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Donde falte la alegría Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Ese aplauso fuerte Fuerte para el Rey Yo no sé si aquí alguien está triste hoy ¿Alguien está triste hoy? ¿Seguro están tristes? ¿Ustedes saben sonreír? A ver Qué bueno que no están tristes Bendito sea el Señor Yo creo que si hay algún poquito de tristeza Todavía en algunos corazones Así que hay que entregárselo a Dios Este canto se llama la pelota Así que le pido que se ponga de pie por favor Y el que está triste tiene que bailar más fuerte Pero el que no está triste tiene que bailar el doble Aunque sea a los hombros ¿Ok? Así que vamos a cantarla fuerte Si tú te aguitas porque alguien te empujó De allá de arriba y te diste un sapotón Si te dijeron que no la supiste hacer Y ahí tirado tú te quieres ya quedar Piensa que grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se ha caído y se vuelve a levantar Piensa que grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se cayó y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza te avienten y caigas Al suelo como la pelota Rebotarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando al cielo Cuando con fuerza te avienten y caigas Al suelo como la pelota Rebotarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando al cielo Pues como que no tiene ganas de bailar ¿Verdad nomás yo? ¡Ándale! ¿No que no se podía? ¡Claro que se puede! ¡Oiga! Si te dijeron que te echaste a perder Y ahí tirado tú te quieres ya quedar Y si el pecado te agarró en la tentación Y ahí aguitado no te quieres levantar Piensa que grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se ha caído y se vuelve a levantar Piensa que grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se cayó Y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza te avienten y caigas Al suelo como la pelota Rebotarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando al cielo ¡Gloria a Dios! ¡Pueden tomar asiento, por favor! Yo en un ratitito, si Dios quiere Gracias En un ratito más Sale mi vuelo a Los Ángeles Creo que sale a las 4.40, si Dios quiere Así que voy a estar nada más un ratito Y los quiero saludar a todos Voy a estar allá arriba Allá, allá arribita Si alguien trajo cámara o celular Nos tomamos fotos ¿O no quieren? ¡Ah, ok! Ya estaba yo bien sentida, ¿verdad? ¿Y los subimos al Facebook? ¿Tampoquitos tienen Facebook? ¡No! Aquí todos tenemos Facebook, ¿no? Sí ¿Todos trajeron teléfono celular? No todos, qué raro, fíjese En los 10 mandamientos vale lo mismo Matar, que robar, que mentir Yo le quiero preguntar Como si nunca antes le hubiera preguntado ¿Alguien de casualidad Trajo teléfono celular? ¡Ay, qué bueno que lo encontraron! Bendito sea Dios Yo tan preocupada que estaba Entonces nos tomamos la foto Y la subimos al Facebook Si la sube a mi página, mejor Pues para tenerla yo en la casa Yesenia Flores Así se llama la página Y bueno, pues tenemos que ser bien valientes Porque de aquí van a venir una de pruebas No se asuste Antes eran problemas Ahora van a hacer pruebas Y nos van a ayudar A reafirmar nuestra Vamos a criticar Nos van a decir Que estamos bien locos Y sí es cierto Estamos locamente enamorados de Dios Tenemos que salir con la camiseta De cristianos, de cristeros Así que bien valientes Yo me despido con este canto Que habla de nuestra fe Así que Ese grito de júbilo No se oye El martes me fusilan A las seis de la mañana Guadalupana Por creer en Dios eterno Y en la gran Guadalupana Me encontraron una estampa De Jesús en el sombrero Por eso me sentenciaron Porque yo soy un cristero Es por eso me fusilan El martes por la mañana Matará mi cuerpo inútil Pero nunca, nunca mi alma Yo les digo a mis verdugos Que quiero me crucifiquen Y una vez crucificado Entonces usen sus rifles Y viva Cristo Rey Adiós sierras de Jalisco Michoacán y Guanajuato Donde combatía el gobierno Que siempre salió corriendo Me agarraron de rodillas Adorando a Jesucristo Sabían que no había defensa En ese santo recinto Soy labriego por herencia Jaliciense por naciencia No tengo más Dios que Cristo Porque me dio la existencia Con matarme no se acaba La creencia en Dios eterno Muchos quedan en la lucha Y otros que vienen haciendo Es por eso me fusilan El martes por la mañana Y arriba los católicos Gloria a Dios Fue para mí un placer Inmenso haber estado Con ustedes Estos dos días Ojalá haya estado Los dos días aquí Yo lo espero allá arriba Yo lo espero allá arriba Tenemos tiempo ¿Cuál cantamos? Gracias Señor por este día Que bello amanecer Que hermoso es tu sol Gracias Señor por la alegría De otra vez poder ver Sentir el amor Gracias por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Complacido Ya está Complacido ¿Cuál otra me dijeron? Esa sí se la saben Así que un pedacito Altísimo Señor No se oye Que supiste juntar A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí Quiso moreír Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ese aplauso fuerte para el Rey Buenas tardes Dios los bendiga Los espero afuera No afuera no Arriba ¡Gracias por ver!